Lo importante es que se va regulando el tema del monotributo y es una categoría de contribuyentes que tiende a afianzarse en el sentido de que es una categoría que tuvo una serie de incertidumbres sobre si se va a mantener o no. Creo que estas nuevas normas lo que está apuntando es que este sector de la sociedad o de contribuyentes se va a mantener y que en las condiciones que se va regulando pero que se va a mantener como tal. Lo que se establece, lo que se está buscando es aliviar la situación en cuanto a trámites burocráticos y demás porque creo que se reduce la cantidad de veces que tienen que revisar toda situación para recategorizarse. Ahora pasa a ser dos veces al año. Creo que de esa manera se le busca aliviar la situación y en principio esa es la más importante. Y después sí se regula y se va excluyendo a algunos contribuyentes muy puntuales la posibilidad de ser monotributistas. Específicamente ahora se apunta a las sociedades de hecho o sociedades irregulares que están excluidas ahora de poder participar en esta categoría de contribuyentes. Y en el tema de sucesiones indivisas que se da en una situación muy particular y a veces que se mantienen en el tiempo indefinidamente en algunos casos, lo que se limita temporalmente es la posibilidad de que más de un año no pueden permanecer como monotributistas las sucesiones indivisas. En términos generales esas parecerían ser las modificaciones más importantes, pero insisto con que lo que se busca es mantener este grupo de contribuyentes que sabemos que desde el punto de vista de la carga fiscal es mucho más aliviado para ellos poder estar dentro de este sistema y no pasar al régimen general que tiene una carga impositiva más elevada. Bien. Ahora Marco, mencionaste las sociedades de hecho, las sociedades regulares. ¿Para este tipo de sociedades la única vía que queda ahora es ser contribuyente al régimen general? Claro. Solamente cabe la posibilidad de ser responsables inscriptos en los distintos impuestos. Puntualmente en el monotributo lo más importante es IV ganancia, ¿no es cierto? Pero si este tipo de sociedades queda como única alternativa ser sujetos inscriptos en IV ganancia y no pueden pagar a través de esta cuota de monotributo, eso es impuesto. Es decir que pasan al régimen general y en las sucesiones indivisas también. Una vez pasado el año como máximo, hay otras condiciones, ¿no? Que siempre se refiere a la declaratoria de ETH y demás, pero digamos como término máximo un año, pasan a ser inmediatamente responsables inscriptos y deberán actuar como tales dentro del régimen general. La cuestión procesal en la exclusión o en la recategorización de monotributistas era muy complejo porque hubo varios cambios normativos, varias sucesiones de reformas que hacían el tema muy poco claro. De hecho se terminó con una situación de reincorporación de exclusiones como un perdón, llamémoslo así. Y ahora en una situación donde lo que se permite es que aquel contribuyente que esté mal encuadrado dentro del monotributo, que si se advierte esa situación, no pase a estar excluido automáticamente. Que si los parámetros dan para mantenerse dentro del régimen, lo que se hace es, se lo pasa a la categoría que corresponda, pero no se lo excluye. Porque evidentemente la exclusión del monotributo tiene un costo importante. Porque si no es el contribuyente debe pagar sus obligaciones fiscales desde el momento de la exclusión, con intereses y demás. Entonces es un monto importante que preocupa. Entonces, mientras esté en el régimen de acuerdo a los parámetros, le permite recategorizarse dentro de él y pagar solamente diferencias en cuotas, pero no estar excluido. Eso evidentemente es una situación acorde y mejor en cuanto a la situación que pueden tener ellos. Bien. Ahora Marcos, pero ¿y cómo maneja la FIB situaciones donde, a través de lo que es el cruce de información de datos, detecta que un monotributista debería estar fuera del régimen? Es decir, ¿cómo se maneja el criterio de exclusión? El criterio de exclusión se maneja de acuerdo a los parámetros. O sea, si, por ejemplo, DGI advierte que un contribuyente inscripto en el monotributo tiene una serie de gastos no acorde a un contribuyente que facture el monto máximo para ser monotributista, va a establecer una presunción de que tiene ingresos superiores y lo va a excluir. Si tiene una cantidad de empleados importante y ese costo de empleados también hace presumir que tiene ingresos superiores también. Si supera cualquier parámetro que advierta DGI por cualquier medio, presunciones o métodos, medios ciertos, o sea que compró un inmueble, compró un auto de alta gama, no acorde a sus ingresos. Es decir, tiene varios indicios o presunciones, por cuestión técnica la obviamos, ¿no es cierto? Pero tiene varias formas de advertir DGI que ese contribuyente está teniendo ingresos superiores a lo que tiene como máximo ser monotributista. Esos métodos los tiene DGI, lo que hace es los determina y los notifica al monotributista para que alegue su defensa y trate de demostrar que, por ejemplo, ese auto lo compró con plata donada de los padres o de la venta de algún bien pero no fruto de la actividad, se le da la posibilidad de defenderse, pero a través de todos los métodos DGI llega a la conclusión de que está teniendo ingresos no declarados superiores a lo que tiene como máximo un monotributista. De esa forma DGI trabaja y termina con la exclusión si es que no puede demostrar el monotributista de dónde previene el dinero o que esas presunciones no son reales.